vino un cliente con una ven refrigerada que tiene el piso todo dañado y decidimos este a ponerle el piso nuevo y aquí estamos removiendo el piso viejo que tiene tiene lámina de diamante de aluminio vamos a removerle los rieles que le pusieron no sé para qué tenían esta ven pero no sé qué sería bueno entonces aquí y removamos el piso le vamos a poner lámina de 316 de diamante de aluminio le vamos a poner a los lados en el piso y también en los estribos les doy la información del producto que usé para ponerlo por si les interesa muchas gracias espero les guste a mí me encantó como quedó la ven tengan buen día hasta luego y hasta el siguiente y síganme para más vídeos